Amigos buenas noches bienvenidos una vez más a una entrega de esta oportunidad que nos damos de poder interactuar con ustedes y compartir algunas informaciones ustedes saben que en las últimas tres o cuatro semanas habíamos dejado de emitir informaciones por esta vía porque fuimos impactados por el COVID-19 gracias a Dios hemos superado y nos sentimos restablecidos nuestra salud se siente en condiciones óptimas y es la razón por la cual hemos querido ya de nuevo reiniciar y poder compartir con ustedes tengo un compromiso y es trabajar un material en el sentido de poder interactuar y decir a ustedes que ha sido la experiencia que vivimos respecto a esta realidad que es una pena hemos tenido que enfrentar a manos peladas porque lo que corresponde a la gestión de gobierno pasada aparentemente aprovechó esta condición para tratar de definir algunas situaciones pero gracias a Dios las cosas no fueron así y al día de hoy aún la República Dominicana sigue teniendo algunas dificultades respecto a la pandemia de COVID-19 nosotros en Neiva debemos decir que gracias a Dios hemos rebasado y que esta oportunidad nos da a nosotros la manera de poder conectar nuevamente hemos visto que la comunicación es una manera de servir a la comunidad y a pesar de los días de dificultad por los síntomas de COVID-19 aún así teníamos a veces que dar alguna respuesta a través de las plataformas de Facebook y Twitter pero no teníamos hay WhatsApp pero no teníamos la oportunidad porque para conectar a través de un video por YouTube tendríamos entonces que cumplir con otros requisitos que nos llevaba cierto tipo de compromiso y en esos días el estado de ánimo y todo eso influyó de manera considerable para uno no sentir alguna motivación de poder establecer condiciones aunque también hay que destacar que uno cuando está atravesando por la situación de COVID-19 también tiene que reflejar algún descuido por la falta de mantenimiento en la cabeza entre otras y algunos cuidados que debe uno darse para poder mostrar un rostro algo agradable para ustedes reiteramos ya retomamos nuevamente las transmisiones a través de YouTube las cuales trataremos en el día a día de ir dando algún aporte para que ustedes conozcan condiciones y realidades de nuestras comunidades y del acontecer nacional e internacional y todo lo relacionado con laborantismo y actividades cotidianas de nuestros pueblos agradecidos agradecidos de Dios agradecidos de tantos amigos incondicionales que no me dieron no me dejaron solo en estos momentos de dificultad y debemos dar gracias al altísimo por esa oportunidad de colocar en nuestro camino a tantas personas importantes y de esa alma y gestos tan nobles fuimos impactados por el COVID-19 y gracias a Dios lo hemos superado situación que ya nos sentimos en condiciones de poder establecer esta comunicación con ustedes a partir de hoy ustedes empezarán un poquito a conseguir más informaciones y una actividad un poquito más consecutiva en base a las entregas que estaremos realizando ya tenemos materiales por ahí los cuales compartiremos con ustedes y es una oportunidad que nos estaremos dando para que la población y el mundo pueda conocer los acontecimientos que se dan en comunidades como la nuestra estamos en el sur de la República Dominicana y específicamente vivimos en tiempos donde no teníamos facilidades pero gracias a Dios a la fecha tenemos todas las herramientas necesarias para poder decir que vivimos en una comunidad que goza de los avances de la tecnología nosotros reiteramos nuestro agradecimiento al soberano Dios porque nos permitió estar en corto tiempo integrado a nuestras labores y decir que hay muchas razones por las cuales agradecer y dar gracias a nuestro Padre Celestial a nuestros amigos de Facebook, de Twitter, de Twitter y de YouTube además de nuestro periódico Mosto Noticias que han pedido que socialicemos respecto a lo que fue nuestra experiencia podemos decirle que sí que estaremos haciendo una entrega para que ustedes conozcan realmente nuestra experiencia con el impacto del COVID pero hago la advertencia desde hoy de que desde aquí no estaríamos ahí recomendando tratamientos ni medicación las cuales nos dieron la oportunidad de salir adelante gracias por todo y reiterarle que a partir de hoy volvemos al activismo a través de nuestra plataforma de YouTube para que ustedes conozcan los acontecimientos de nuestras comunidades